Fijaré mis ojos en el horizonte, en lo limpio de su esplendor Para ver como cielos y tierras se confunden con el sol Miraré el fuego de mi hoguera y veré los troncos queman Pensé que el fuego es mi vida, que los daños consumirán Tengo que dar fuego a mi vida, que no es vida sin perdonar Y si cayó cuando me ofenda, mi fuego se avivará No nos faltarán las caídas en el largo caminar Seremos más todos de todos cuando sepamos perdonar Caerán del cielo aguas de lluvia que mis campos recogerán Y darán vida a mis tierras, que verán flores brotar Y cuando yo de mi vida haga la vida de los demás No será ya mía ni tuya, y en todos Dios morará Tengo que dar fuego a mi vida, que no es vida sin perdonar Y si cayó cuando me ofenda, mi fuego se avivará No nos faltarán las caídas en el largo caminar Seremos más todos de todos cuando sepamos perdonar No nos faltarán las caídas en el descanso No nos faltarán las caídas en el descanso Gracias.